Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar un frasco de cristal. Lo vamos a hacer de una forma súper fácil. Lo primero que vamos a hacer es pintar el frasco con pintura a la tiza. Ya sabéis que esta pintura no necesita imprimación, así que vamos a pintar directamente sobre el cristal. Voy a aplicar la pintura con una pequeña esponjita, ya que así deja un poco de textura granulada. Y si la aplico con un pincel, pues a veces se quedan las marcas de las cerdas del pincel. Así que vamos a aplicarla con una pequeña esponja. Ya se ha secado la pintura a la tiza y ahora vamos a colocar este esténcil. Lo vamos a colocar y lo vamos a sujetar con cinta de carrocero o cinta de pintor. Como el esténcil es pequeñito y no me va a cubrir todo el contorno del bote, voy a hacer la mitad y cuando esté seca la pintura pondré el esténcil en la otra parte del bote. Así haré todo el contorno del bote. Con pintura metalizada en color perla y una pequeña esponja voy a marcar por encima del esténcil. Esta pintura es muy espesita, con lo cual podríamos también crear relieves. El truco para marcar bien un esténcil y que no queden borrones es poner muy poquita pintura. Aunque sea pasamos dos veces pero con poquita pintura. Vamos a levantar el esténcil, quitamos la cinta de carrocero y levantamos con cuidado el esténcil. Ahora cuando seque continuaremos. Bueno, una vez seca la pintura colocamos en el esténcil la continuación del dibujo que ya habíamos hecho. Pegamos con cinta de carrocero y continuamos con el dibujo con la pintura color perla. Estos productos son de la marca Tommy Art. Los tenéis a vuestra disposición en Dipinto Diblu. Que por cierto hace envíos a todas las partes del mundo, tanto de servilletas de papel como de pinturas y pinceles. Envían a todas partes del mundo. Os dejaré toda la información en la cajita de descripción del vídeo. Ponemos poquita pintura en la esponja y la vamos aplicando sobre el esténcil con mucho cuidado. La extendemos muy bien para que no queden pegotes y no se emborrones. Ese es el truco para que no queden churretes. Y con mucho cuidado vamos a levantar el esténcil. Y ahora con un bastoncito de estos de algodón voy a dar un poquito de relieve. Voy a poner pintura en las que veo que están un poquito más pobres de pintura. Le voy a dar un poquito más de relieve. La verdad que este color perla queda precioso. Ya se ha secado la pintura y ahora para decorar la parte de la boca del bote voy a poner esta cuerda porque como no tengo tapadera voy a poner esta cuerda de caño. La voy a liar en la boca del bote. Y aquí tenemos el trabajo terminado. He puesto dos florecitas en la parte de arriba. Así que espero que te haya gustado. Y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más, me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.